con más información. El gobierno federal inscribirá a 2.2 millones de adultos mayores de 65 años al padrón para que reciban la pensión para el bienestar. Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la subsecretaría de Bienestar Adriana Montiel explicó que el proceso de inscripción iniciará a partir del 2 de agosto, una vez que haya pasado la veda por la consulta popular. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, encabezó el inicio de la construcción del Parque Urbano Aztlán, el espacio que sustituirá a la Feria de Chapultepec, la cual cerró en septiembre del 2019 tras un accidente en un juego que dejó dos personas muertas. Señaló que gran parte del parque urbano será gratuito. Indicó que tendrá una inversión de 3.639 millones de pesos. En Flajomulco, Jalisco, cinco personas fueron asesinadas en diferentes hechos. En la colonia Los Cántaros, elementos municipales fueron atacados y uno de los agentes perdió la vida. Cuatro sujetos fueron detenidos, mientras que en la colonia Chulavista, cuatro hombres fueron ejecutados. Big Boy, un elefante asiático de 40 años, fue trasladado a un santuario natural que se construyó al norte de Culiacán, Sinaloa. Este elefante fue rescatado de un circo en que permaneció la mayor parte de su vida encadenado. Previamente, Big Boy estuvo tres meses en recuperación en el zoológico de Culiacán. Reino Unido avanza en su desescalada de las restricciones por COVID-19. El gobierno británico levantó casi todas las medidas, pese a que los casos diarios de coronavirus superan los cincuenta mil casos por primera vez en seis meses debido a la variante Delta. Hacemos una pausa. Al regresar, nos vamos a enlazarnos hasta Japón para tener los detalles de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Qué emoción. Además, les vamos a presentar el calvario que enfrentó una menor de edad, 16 años, que era prostituida y engañada por su propia familia. Gracias.